Música Ahora a partir de hoy ya esta noche ya empieza lo que es la Semana Santa para nosotros, para lo que digamos montamos, trabajamos, participamos, como había visto la gente en la colaboración que hemos tenido. Música La verdad es que cuando lo ves aquí tan de cerca es muy emotivo, es un momento único en el año y todo el mundo viene con gran emoción a ver cómo se le baja, cómo se le coloca en la peana, cómo todo el mundo lo puede limpiar, incluso es un orgullo poderlo tener tan cerca. Música 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 Música